En un inicio causó controversia y fue motivo de discusiones y divisiones dentro de este tradicional centro de abastos. Pero hoy, la realidad es distinta y el sacrificio de muchos comerciantes en paralizar temporalmente sus actividades económicas muy pronto traerá frutos importantes y una mejor calidad de servicio, pues los trabajos de limpieza del lugar ya se encuentran a punto de culminar. Ahí en un 95%, sí, en un 95% faltan dos sectores aún. El día 29 tenemos la reunión con la microrede Clujillo y los miembros del comité para retomar el tema y ver las evaluaciones que podemos seguir haciendo en conjunto, cada uno dentro de sus competencias, para mejorar el tema de la reunión. Asimismo, el subgerente de salud indicó que se viene trabajando en un proyecto destinado para el saneamiento de mercados que consiste en realizar las actividades de limpieza cada seis meses en los mercados de Trujillo y es muy posible que se lleve a cabo a partir de 2014. La propuesta será presentada a los dirigentes de los centros de abastos en los próximos días. Se está validando el tema de los saneamientos de mercados, ya se lo va a presentar la próxima semana. A todos los mercados se va a alcanzar el proyecto, a todos los mercados para que ellas tengan la responsabilidad, que tengan una guía, no hacer como se dice, tienen que adecuarse a su realidad. Con respecto al control y prevención de la gripe AH1N1, dicha área se encuentra realizando constantes capacitaciones a los grupos vulnerables de este mal. Cabe mencionar que hasta la fecha no se han registrado casos de la enfermedad dentro del Consejo Provincial y que se tienen previstas diferentes pruebas de salubridad a los 2.000 trabajadores ediles.